Pues nos vemos el próximo año en el sexto encuentro de catalogación y metadatos, 28, 29 y 30 de septiembre. Gracias doctor Martínez por sus palabras, ahora cedemos la palabra al doctor Jaime Ríos, quien clausurará formalmente este evento. Gracias, buenas tardes a todos y antes de proceder a la clausura, si quisiera comentarles dos detalles que me han llamado mucho la atención de este evento en particular. El primero de ellos fue al cruzar la puerta y no entender por qué había como cierto aire de misticismo, como cierto aire de santidad que inundaba todo esto y casi hasta eso un poco nebuloso. Yo decía, porque está prohibido fumar aquí, cierto, a no ser que se hayan fumado y entonces ciertas horas o auras que ellos decían que es raro, pero bueno, supongo que ahora ya entendí la razón de esto. Y bueno, la verdad es que para mí es un gusto, es un placer compartir con ustedes prácticamente el final de este evento que entiendo por el trabajo, por los comentarios, el éxito que ha sido, que ha significado y la relevancia que tiene para un área y para una disciplina en plena consolidación. La bibliotecología yo creo que está viviendo un momento muy, muy importante y que el tipo de trabajo sobre los cuales ustedes profundizan y en particular esta área son aspectos que la convierten en columna vertebral de todo nuestro trabajo intelectual. Así que de verdad enhorabuena, es un placer enorme, es un gusto fuertísimo que haya tanto interés y se haya integrado una red de trabajo académico desde la práctica profesional, desde la investigación y la retroalimentación que todo esto implica. De verdad es un circuito de trabajo intelectual de primer orden, me congratulo por ello, muchas felicidades Felipe porque esto implica un trabajo de liderazgo enorme. Y también por supuesto ustedes por la necesidad, la conciencia que tienen de profundizar en los temas, de avanzar, de dar aportaciones al respecto y continuar en ello. Comentábamos en la otra ocasión, justamente en la apertura, que bueno, esto cada vez se convierte más en una tradición de investigación y de trabajo que da una perspectiva bastante fructífera y que seguramente todavía nos depara muchas sorpresas en términos de fruto académico e intelectual. Así que por todo eso, enhorabuena a ustedes, mucho éxito, muchas gracias. Ese es el primer punto que yo quería comentarles. El segundo tiene que ver con esto que Felipe ahora sea referencia. Nosotros queremos pedirles que nos sigan en Facebook, que se conviertan en nuestros fans, si es posible. Porque nos permite un medio de comunicación que ha sido sumamente exitoso y nos permite también acercarnos de un modo que en muy sentido no sospechábamos y las posibilidades que esto nos abre de tener una vía de comunicación, por supuesto, de información y de contacto con ustedes. Gracias a ello, bueno, nosotros ya estamos en la perspectiva de, bueno, nuestra revista ya está en acceso, ustedes lo saben, y vamos a ir, bueno, ya cada número nuevo se pone en línea y retrospectivamente vamos a ir cubriendo toda la colección. Esto ya es un hecho y bueno, estamos avanzando así. Es decir, si ustedes ya teclean nuestro último número, ya, lo baja, punto, ¿no? No tenemos ningún tipo de restricción al respecto. Quizás el único reto que tenemos con nuestra revista es incorporarle un motor de búsqueda y, bueno, ya tenga una característica electrónica a 100%, pero bueno, el doctor Martínez no pudo hacer todo, entonces, bueno. Alguien tiene que venir a echarle la mano. Pero, bueno, eso nos da mucho gusto que lo hayamos hecho. Tenemos ya también toda la colección de los cuadernos de investigación, que es un trabajo muy importante porque es fruto de nuestros seminarios de investigación. Como ustedes saben, todos y cada uno de los investigadores, a veces en conjunto, a veces de modo individual, tenemos necesidad de profundizar en nuestras líneas de trabajo. Y el seminario de investigación lo que nos permite es eso, profundizar de modo importante, siempre en el diálogo, siempre en la contribución, siempre en esta pequeña red académica que nos permite ir dando avances sustantivos sobre la problemática que pudiéramos considerar tradicional en nuestro campo y los nuevos temas que van surgiendo. Entonces, los seminarios de verdad es un trabajo intelectual y es un fruto de primer orden que es importante seguir en la pista. Bueno, toda nuestra colección son 15 cuadernos que ya tenemos, 15 cuadernos que están en acceso libre también y que basta con que se metan a nuestra página, sigan por la línea ahí, correcta, y los pueden bajar. Nos falta nuestra colección monográfica, nos faltan nuestras memorias, etcétera, pero yo creo que vamos a seguir dando avances sustantivos y los queremos invitar para que nos ayuden a difundir toda esta producción bibliográfica que nos beneficia no solo en términos de lo que hace el CUIF como producto académico, sino también porque creemos que es de beneficio para las diversas comunidades de distintos países. que nos ayuden a llegar a ellos, que nos ayuden a que se conecten con nosotros, que estos productos de investigación que la universidad paga por ellos, empeña su vida académica en ellos, tengan de verdad este sentido social que nos interesa. Y que a su vez, esta hermosa frase que nos decía Shira de ayudar a maximizar el valor de esta información útil, bueno, me parece que el trabajo de esta difusión que ustedes nos ayuden a hacer es de repercusión verdaderamente importante, y en la misma línea, nos ayuda a darle fortaleza a nuestra disciplina, porque es muy interesante, gran parte de nuestros problemas de disciplina no consiste contra lo que mucha gente puede pensar, que no se tenga teoría, que no se tenga una serie de requisitos, así como de orden prescriptivo, y en realidad mucho del problema que tenemos es de imagen pública, que eso es otro orden de problema, no tiene que ver con este problema epistemológico, teórico, etc. Es un problema de imagen pública. Bueno, ¿cómo se contrarresta? Pues bien, por imagen pública. Entonces, ayúdenos a difundir la obra que generamos con mucho gusto, y del cual ustedes ahora también ya son partícipes y son corresponsables con nosotros, y de todo corazón les pedimos que si nos siguen apoyando con la consulta, con trabajar estos materiales también en la docencia, porque el otro interés es eso, no es solo profundizar en términos de teoría pura, sino que esto a su vez repercuta en la academia, repercuta en la formación de los estudiantes, y en la educación no formal también, y finalmente que llegue al trabajo profesional, y por último, a la sociedad a quien nos debemos. Entonces, en ese sentido es que nos interesa mucho impulsar ese trabajo, y estamos solicitando su ayuda. Bueno, dicho esto, no me resta más que agradecer a nuestros colegas que vinieron del extranjero. Antes de decirlo, podríamos darle también un reconocimiento con un aplauso muy caluroso al doctor Ariel Alejandro Rodríguez, como parte de este comité y de este fruto de trabajo en donde son el alma y el corazón junto con el doctor Martínez Arellano. El aplauso a todos, el abrazo creo que tú nada más. Te falta el abrazo. Después de un tequi, supongo. Bien, quiero agradecer de modo muy cumplido y reconocer el esfuerzo que significa para nuestros colegas que vienen del extranjero, para nuestros ponentes magistrales, para los 200 asistentes que tuvimos, los 40 ponentes, las 3 conferencias magistrales, como decía el doctor Martínez, colegas de Brasil, de Estados Unidos, de Perú, de Colombia, de Argentina, de Ecuador, de El Salvador y, por supuesto, México. Reconozco mucho su esfuerzo, particularmente los que tienen que viajar horas, estar aquí, permanecer, este asunto del jet lag. Ojalá gasten mucho dinero en México, sus divisas nos interesan. No, México es un país muy rico en cuestión de folclor y de cosas, así que creo que esa parte es muy bella y también esperamos que la disfruten. Pero de verdad, reconocemos mucho el esfuerzo que implica venir de otras partes para estar y acompañarnos, así que esperamos también que por eso haya sido gratificante y fructífero el trabajo que con nosotros hacen y hacemos en conjunto. A todos nuestros demás colegas, paisanos, mexicanos, gracias por su asistencia, gracias por su presencia. Y siendo las... Me tengo que parar, ¿verdad? Haciendo las dos con diez minutos, declaramos formalmente clausurado el quinto encuentro de catalogación y metadatos realizado en esta Ciudad de México el 29 de septiembre y primero de octubre de 2010. Hasta la próxima y muchas gracias. Bueno, pues agradecemos a los integrantes del presidium, a nuestros asistentes, les pedimos que no se vayan porque vamos a hacer entrega de las... Gracias. Gracias.